Para creer, ya sé que sí, yo podré, ya no te puedo Si nunca, nunca había llorado, ni menos el amor Si nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me has de llorar y te burlas de mí? Y sabes tú muy bien que yo no sé si sí Ya me voy a empeñar, hay más o menos de mí Que sepan de comer y que hoy me embotaje por ti Si nunca, nunca había llorado, ni menos el amor Si nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me has de llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé si sí Ya me voy a empeñar, hay más o menos de mí Que sepan de comer y que hoy me emborraché por ti Si sabes tú muy bien que yo no sé si sí, yo podré, ya mi amor Pero yo nunca, nunca, nunca había tomado Pero no, 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 ¿por qué me has de llorar y te burla de mí? Si sabes tú, mi vez, que yo no sé sufrir Yo no voy a emborrachar, algo sabe de mí Pero levanté, cuéntame, y te oí me enborraché Por ti